¡Continuamos con Mairi Villanueva y Adorno Santamarina! Y ya están aquí del programa Buenos Días Familia, Yul Bulkle y su esposa Scarlett Ortiz. Bienvenidos a Noches con Platanito, qué gusto tenerlos aquí. Y es momento de preparar sus boquitas porque vamos a jugar esto que se llama Besos con Sabor. Ya tenemos listas a las dos parejas. Un integrante del equipo va a tener los ojos vendados y utilizando solamente su boca, dándole besos a su pareja, va a tratar de descubrir el sabor del mousse que Platanito le va a colocar. Dios santo. La pareja que adivine más sabores va a ser la ganadora. ¿Listos? Iniciamos esta contienda con Eduardo. ¿Sí? ¿Eduardo y Mayrin? Le tapamos los ojitos, ¿sí? ¿A Eduardo? Sí, tapaselos a Eduardo. ¿Y por qué no a Mayrin? Mayrin le va a colocar. ¿Por qué no a Mayrin le va a colocar? De este lado. Ahí. Mayrin, elige cualquiera de los sabores que tenemos aquí en la mesa. ¿Cuál te gustaría que utilizáramos? Este. Este ya eligió. Vamos a verlo. Ahí está. Ahora sí, Platanito. Parece jabón. Colócale. Parece jabón, dice Mayrin. Ahora sí, para la trompita, Mayrin. Eso. Para la trompita y... Y vamos a ver qué tan bueno es Eduardo para adivinar el sabor del mousse. Con puros besos, ¿eh? Con puros besos. Ahora sí, hay hielo. Ahí, 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 eso. Sin tocar. Sin tocar, tramposo. No, no la toques. ¿Qué pasó? Solamente dándole besitos piquitos ahí. Uy, no, no, no ven nada más. Eso, ¿a qué te sabe? Uy, parece novela. ¿Se lo das tú o se lo doy yo, Mayrin? Ah, sí. Lo estoy viendo aquí. Es como de... ¿Algo dijiste ahorita? Mascarpone. ¿Como qué? No, es de atún. Es de atún. Quítate el antifaz. A ver, vamos a ver qué sabor era, platanito. Y vamos a ver... Efectivamente. ¡Mousse de atún! Bueno para los sabones, ¿eh? Bien, tomen asiento. Gracias. Para Eduardo y para Mayrin. Muy bien. Ahora es el turno de Jul. Venga, Jul. ¡Vamos, Jul! Venga, Jul. Vamos a atacar en los ojitos a Jul. Ándale, compadrito. Vamos a ver qué tan bueno es para adivinar. Tenía un mes sin verla. Venga, Carly. No, se va a meter la mano. Mientras... Veme diciendo cuál de los sabores eliges. Este. Este, el de la suerte. Vamos a ver qué es. ¡Uy, se ve buenísimo! ¡Qué bonito color! Tiene bonito color. Huele sabroso. ¡Uy, huele riquísimo! ¡Ay, qué miedo! ¿Es Carly para la trompita? Venga, Scarlet. A ver... Empezamos con un poquito. Ya está desesperado Jul. Sí, es que tengo un mes sin verla. ¡Oh, guau! Aquí se va a desquitar. Pruébalé. A ver, Jul. Sin meter las manos, sin meter las manos. ¡Ay! ¡Ah, mira, mira! A ver, ya, 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 ya. No, como que le falta tantito. Un poquito más mousse. Eso, ¿para qué le tome el sabor? A ver, pruébalé Jul. A ver, a ver salsa de tomate. No, pruébalé bien. Otra vez. Ok, Jul. Pruébalé. A ver, tómale el sabor, Jul. ¿Qué sabor quieres hacer? ¡Órale! ¡Adelante, Jul! ¡Adelante! ¡Avanza, avanza, Jul! Ahí derechito, derechito. Ahí le tienes. Tenemos un peces. ¡No le preocupes! ¿Ya tienes el sabor, Jul? Ya, ya tienes el sabor. No tengo la más remoteñada. Pruébalo. Voy a dar una pista. Una buena pista. Costillitas. ¿Costillitas? Costillitas. ¿Qué de cochino? ¿De cochino? ¿De res? ¿Dijiste de cochino? De cochino. Híjole, quítate el antifaz. ¡De barbecue! ¡Ah! ¡Costillitas con barbie! ¡Costillitas con barbie! ¡Más el desahogado! ¡Muy bien! ¡Bien jugado! ¡Tomen asiento, por favor! El momento nuevamente de Mayrin y Eduardo. ¡Venga! ¡Eso! Y ahora le vamos a tapar a Mayrin los ojos. ¿Estás listo, Eduardo? Eduardo, elige alguno de los sabores que tenemos aquí todavía. Ese se va por el de en medio. Vamos a destaparlo. ¿Está viendo Mayrin? No. Muy bien. Lo destapamos. ¡No! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Este se deshace! ¡No, no, no! ¡Está horrible! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sabor será! Eduardo, para la trompeta. ¡Ay! ¡Así, para que se marre bien! ¡Sí, es! ¡Vas! ¡Ay, ya te pasaste hasta la barba! ¡Manitas atrás! ¡No! ¡Sin meter las manos, Mayrin! ¡Y ahora! ¡Ahora sí! ¡Ve! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Pica? ¡Sí, con la barba dice! ¡Ahí va! ¡Ese beso es de telenovela! ¡Otro poquito, otro poquito! ¡Otro poquito! ¡Ay, no! ¡No te emociones, Platanito! ¡No es para ti! ¡Oh, bueno, está bien! No, sí tiene crema de cacahuate. Crema, a ver, bueno. Crema de cacahuate. Dijo, crema de cacahuate. A ver, que se vaya quitando el antifaz. ¡Híjole! Crema de... ¿Qué era? Cacahuate. ¡Era de tocino! ¡Tocino! ¡Qué confusión! ¡Qué confusión! ¡Qué confusión! ¡Qué confusión! ¡Qué confusión! ¡Crema de cacahuate! ¡Gracias, Maydín! ¡Gracias! Y por último, Scarlett, vénganse para acá. ¡Ven, ven, ven! ¡Tomen asiento ustedes! Porque ahora es el turno de Scarlett y de Jules. Jules, esto es un sabor. Elige algún sabor. Este mero. Este. Ya dijo, ¡mira! ¡Ay! ¡Qué rico se ve eso, Scarlett! ¡Plantanito ya sabe qué es! Yo ya sé de qué es. ¡Ay, mi madre! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, siento miedo! ¡Ay, yo también! Y miren ustedes, les voy a enseñar qué es. ¡No, tú no te lo comas, güey! ¡Es para tu mujer! Híjole, este es color Hulk. ¡Ven, ven! ¡Eso es! ¡Ah, qué rico! Es que estos piensan que vienen a fajar al programa. Pues ya dijo, Jules, que hace un mes que no la ve. Nos queda claro que no se habían visto. ¡Ay, no, no! ¿Un mes sin verla? ¡Un mes sin verla! ¡No, sí, amor! ¡Un mes! ¡Oye! ¿Qué? ¡No me la reí! ¡Sí! ¡Vamos, chicas! Yo también ya estoy así como... ¡Carle, no vayas a vomitar! ¡No! ¡Ey, Scarle, tranquila! ¡No me hagas quedar mal aquí, Scarle, por favor! ¿Qué sabor crees que sea? ¿En serio vas a vomitar? ¡No, ya, ya! ¡Ya, mira! ¿Qué es eso? ¿Qué sabor dijiste que era, Scarle? ¡El bote! ¡Déjale el bote! ¡Correndo! ¡Algo con cebolla! ¿Algo con cebolla? ¿Algo con cebolla? ¿Qué crees que era? ¡No! ¡Era tripa de mar... ¡No, no es cierto! ¡No, no es cierto! ¡Queso de nacho! ¡Uy! ¡Ni una sola lograron adivinar! Por lo tanto, la pareja ganadora es Eduardo y Mayrín. Amigos, esto fue un besos, por favor. Muchísimas gracias a Mayrín. Eduardo, gracias por estar hoy noches con Platanito. Mucho éxito. Gracias, Scarle. ¡Gracias! ¡Gracias! No se pierdan. Buenos días, familia. Todas las mañanas de lunes a viernes a las 8.07 centro por Estrea TV. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!